Aquí te saluda Ricardo Medina con mucho gusto para Imagen Laguna. Voy a preguntarte en una eventual guía para qué está Santos para aspirar en lo que sería este torneo. Hola, ¿cómo estás? Bueno, pues Santos ha demostrado mucho, está en un lugar donde podemos clasificar, depende de nosotros y bueno, estamos trabajando esta semana para enfrentar a Puebla y si Santos está allá, se lo ha merecido con esfuerzo y trabajo. Así que nada, el equipo está bien y mentalizado para el partido contra Puebla. Hola Juan, buenas tardes. De alguna manera el hecho de que a lo largo del torneo no se hizo quizá una buena cosecha de puntos, como visitantes, lo que pasó ahora en su último comprobado. Se pegó. Enverdimos, Jorge. Bueno, le damos contigo, Marcelo, por favor. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Marcelino Fernández del Castillo de ESPN. ¿Qué representa recuperar a jugadores que venían lesionados, como es el caso de Fernando Gorriarán y Diego Valdés? ¿Cómo los notas de cara al cierre del torneo físicamente? ¿Cómo los has visto y qué representa para ustedes como equipo tenerlos de regreso? Buenas tardes. Bueno, pues mucho. Son jugadores que aportan mucho para el equipo y bueno, tenerlos de regreso es muy importante para el grupo. Y físicamente los veo bien. Están entrenando fuerte toda la semana y bueno, como te digo, mentalizados para el partido contra Puebla, que es muy importante para nosotros. Orlando. Orlando. Gracias, Carlos. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes para todos. Orlando, que está en el Servicio Informativo Deportes. Juan, este... Por lo que viene jugando Puebla, por lo que viene jugando Santos, esos equipos que han venido jugando buen fútbol, piensas en tu perspectiva que el partido del domingo se juega mucho para estar en la parte alta de la tabla, en los primeros cuatro lugares, sabiendo ya de algunos resultados. ¿Qué tanta presión puede ser para ambos equipos? Y si en ese sentido, puede ser el partido de la semana por lo que se está jugando, por el fútbol que están demostrando los dos equipos. Buenas tardes. ¿Sigue? ¿Cómo lo ves en esa parte? Buenas tardes. Pues es un partido muy difícil. Puebla ha demostrado que de visitante es un equipo muy fuerte. Realmente, nosotros aquí en casa nos hemos parado muy bien y bueno, ese va a ser un partido y hay vuelta. Nosotros entrenamos toda la semana para prepararnos, como el profe pide que presionemos arriba. Puebla es un equipo que también presiona, así que tenemos que ser muy inteligentes porque es un muy buen equipo. Y está de tercero, está allá porque ha venido haciendo las cosas bien. Y nosotros estamos ahí también porque hemos venido haciendo las cosas muy bien. Así que va a ser un partido muy difícil. Momentamente, Jorge. Hola, Juan. Creo que hubo problema con la conexión. Mi pregunta era si el equipo mentalmente, el hecho de no haber tenido una buena participación a lo largo del semestre fuera de casa, golpeó mentalmente al equipo de cara a este último partido, a lo que va a ser la liguilla. Sí, la verdad, el equipo de visitante nos ha costado un poco, pero como te digo, son cosas del fútbol para uno aprender de los errores que comete. Ese partido contra Pachuca, que estábamos con 10, que estábamos con 11, teníamos la posibilidad de ganar el partido. Bueno, ellos estaban buscando un error de nosotros, lo consiguieron y ya cuando los equipos se nos cierran atrás, nos cuesta un poco remontar el partido. Y bueno, para eso está el entrenador, entrenamos toda la semana para mejorar y no cometer esos errores. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta?